0 Son los más fuertes Son los más hábiles Son los mejores 40 jugadores de México Son la nueva generación Y forman parte del equipo Pepsi Generation Next Pepsi, Generation Next Pepsi está en el fútbol Con las fotocorcholatas de los jugadores del equipo Pepsi Generation Next Son más de 40 colecciones Y juega con las figuras más destapadas